... ¿A quién no le gusta el rock y a la vez se siente algo romántico? Pues hoy tenemos al creador del género musical... ...rockmanticismo... ...un concepto que me encanta. Fer Rivas, bienvenido. Angie, qué gusto estar aquí. Oye, qué bonita presentación. Varias cosas. Primero, tengo que estar listo para la próxima vez que me toque ir a bailar, ¿eh? Porque ya como lo escuché ahorita, debe ser una super fiesta. Pero bueno, ahora también venimos con esa parte rockmántica... ...que como bien dices, ¿cuántos de nosotros no tenemos esa alma rockera pasional? Pero el romanticismo también corre en las venas de todos, ¿no? De todos. Yo creo que el que lo niegue está mintiendo. Está mintiendo totalmente. ¿Cuántos nos sufrimos por amor, verdad? Claro, y que se abra emocionalmente, que le vamos a ayudar con tus canciones a abrirse emocionalmente... ...y a quererse a sí mismo y tal y como es, con sus emociones, ¿verdad? Exacto, pues el amor tiene que ser no nada más exclusivo para la pareja, sino para la vida misma, ¿no? Claro, yo te quería preguntar. Estás recién llegado de Los Ángeles. ¿Has venido en avión o volando como una mariposa monarca? ¡Ay! ¡Oh, qué golazo! Muy bien ahí, ¿eh? Bueno, pues vine en avión, pero obviamente en mi alma traigo toda la esencia de la mariposa monarca de Michoacán, efectivamente. Sí, México. México. Soy de Morelia, Michoacán, México. Muy contento de venir por acá, porque fíjate que me he llevado la grata sorpresa de que, pues, hay muchos rockmánticos y rockmánticas por acá que se van descubriendo a través de mi música y tener la posibilidad de venir, saludarlos. Además, como tú escuché ahorita, estabas diciendo, para despedir estas cabinas, también alcanzar a decir, wow, yo estuve ahí todavía en Radio Despedida y poder ir a las nuevas cabinas. Entonces, pues, contento de venir de visita, porque además de música nueva, también tengo un concierto en puerta. ¡Hombre! Imagínate, o sea, tengo que venir. Como podrás ver, yo sigo, voy a estar viniendo varias veces como mariposa, voy a estar volando de lado a lado. Claro, como te sale gratis los vuelos, ¿no? Sí, lo que dice, sí. Y voy a venir con todos los mariposas monarcas que, fíjate que además me tiene muy contento porque ahora que, bueno, esta es la segunda vez que visito Barcelona, porque la primera vez fue ahora el 2023, a finales del año, que fueron los Latin Grammy acá en Sevilla. Entonces, estuvimos, fuimos parte, soy parte de la academia, estuvimos acá celebrando. Entonces, dijimos, bueno, no nada más tenemos que ir a Sevilla, vamos a conocer más lugares. Obviamente, Barcelona, que es una ciudad que a mí en especial, pues, me apasiona, ¿no? Sobre todo por la pasión al fútbol. Creo que ya dije de qué color es mi corazón cuando se trata de escoger. Entonces, por eso regreso a Barcelona también. Claro, ¿te gusta el fútbol? No, totalmente. Pues entonces, mira lo que tengo preparado. ¡Ah, vamos! A ver si sabes, esto es una pregunta para ver cuánto mexicano eres, cuánto de Morelia. Hago un inciso y es que Morelia tiene unas mariposas monarcas, que es un espectáculo. Para quien no lo sepa, hablamos de lo de los vuelos y las mariposas porque tenéis que ir a Morelia a ver cómo todas esas mariposas forman todo ese de luz y color, que diría yo. Pero ahora que hablamos de fútbol, me viene, iba a decir a huevo, que es una expresión nuestra de aquí, no sé, allí en México. Pero, ¿sabes lo que es esto? Ah, ¿El Club de Cuervos? ¡Sí! ¡El Club de Cuervos! En cuanto ya vi el cuervito ahí dije, claro, esa serie que además nos impactó a todos porque después como que se llevó a la vida real ahora con esta liga, ¿no? Que sea Kings League y que inclusive habían pensado que iban a ser un equipo de Club de Cuervos. Así es que muchos de nosotros nos hicimos fans de esa camiseta. Así es que qué bueno que ya me siento como en casa hoy entre lo de Michoacán, Club de Cuervos y no nada más las mariposas. Vengo de la ciudad y del estado donde el Día de Muertos es de donde nace. A todos los que han visto la película de Coco, pues de ahí es de donde yo vengo justamente. Entonces, pues ya traigo esa bohemia en la sangre, por eso para mí la música es tan importante. ¡Qué bien! Fíjate que hemos venido a hablar de tu disco y estábamos hablando de un montón de cosas que yo creo que estaríamos dos horas de entrevista. No, ya, y ¿sabes qué? Yo sí te tengo que agradecer porque es muy bonito a cada lugar donde vas que aparte de conocer a personas y la cultura, cuando te reciben hablando también de tu propia cultura, pues también es lo que a mí me agrada de venir a estas ciudades donde te hacen sentir como en casa. Y esa conexión que además siempre ha habido entre México y España, ¿no? Y bueno, ciudades como Barcelona que se parecen mucho a mi ciudad Morelia, pero vengo de Los Ángeles, California, y también me da un aire a Los Ángeles por la playa. Sí tuve posibilidad de darme una vueltecita una tarde. Y has cantado, has hecho un conciertillo en la playa, que yo lo sé. Ok, ya saben. Tenemos una frase que decimos, si ya saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Esa es un total, porque dijeron, hay algún mexicano por aquí. Aplausos. Vénganse. Aplausos. Y bueno, ya estaba ahí, los chicos con la guitarra me invitaron a cantar y yo lo primero que dije, pero ¿qué voy a cantar? ¿Qué podrán conocer? Y bueno, ya sabes que se logró. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Bueno, no sé en qué momento se convirtió ahí en México, todas sabían. Y te digo que me hacen sentir esta gente de Barcelona como en casa, como en familia. Qué bien, cuánto me alegro, ¿eh? No, sí, la he disfrutado. Bueno, pues vamos a hablar de Tú Vas Primero. Vienes a presentarnos ese single. Cuéntanos, ¿de qué va? Por ello sé que tiene una letra que en este programa nos va a gustar mucho, porque nos gusta mucho la psicología, el coaching. Y qué mejor que la música, que es un lenguaje universal, tengan esos mensajes, ya que seguí defendiendo, que en el cual en Tú Vas Primero, que es una canción que para empezar coescribí con Andrés Suárez, un gran cantautor. Qué grande. Entonces, vamos, él maneja unas letras tan preciosas que en el momento que estábamos escribiendo, lo primero que hicimos fue abrir un vino tinto. No se va a enojar nuestro coach que diga, ¿cómo que es tan bien? Tienen que hacer ejercicio primero, mantenerse. Pero salió un tinto en la plática y lo que iba a ser como una visita a nada más de amigos terminó en esta canción que en cuanto lo hablábamos decíamos, oye, qué tan difícil es hoy en día el hacer llegar un mensaje en una época donde estamos como tan bombardeados de tantas cosas que no da oportunidad cómo a tomarse el tiempo y escuchar qué mensaje hay ahí. Y la música, considero yo que aparte de entretener y disfrutar, tiene que llevar a algo que digas, oye, me están hablando de un tema que me gusta. Tú Vas Primero desde eso. La importancia de reconocerse a sí mismo, la importancia de tener ese amor propio para de esa manera poder expresárselo a los demás. Y así es como nació Tú Vas Primero y ahora es el single que está sacando de mi álbum que se llama Ser y Pertenecer. Claro, que la estima hay que tenerla ahí alta, correctamente alta, digo yo. Tampoco demasiado para que no seas un prepotente. Un equilibrio, ese todo es un equilibrio. Exacto. Y es de ese álbum Ser y Pertenecer, ¿no? Es el primer single que lanzas de ese álbum. Sí, también en México y Los Ángeles salió una canción, bueno, de ese mismo disco, Lo que se hace por amor. Pero ahora que venía para España muchos me dijeron, Fer, oye, esta canción con Andrés, acá ya está sonando, deberías de seguir moviéndola, ¿no? Y más a través de redes sociales, pero nosotros quisimos venir a Radio Despi y precisamente presentarla en persona. Muy bien, muchas gracias. ¿Y compones tú? Sí, todos mis temas, o al menos es un intento, decimos así. Ay, más o menos, ahí le sé, ¿no? Muy humildemente, porque déjame decirte que también otra de las cosas que me siento muy orgulloso de mi estado, Michoacán, en México, es que es una tierra donde han salido cantautores, no sé qué tan conocidos sean por acá, Juan Gabriel. Ay, muchísimo, muchísimo. Ay, ay, ay. Marco Antonio Solís. Ay, 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 ay. Entre muchos otros. Como podrás ver, entonces también esa esencia bohemia la traigo en la sangre. Muy bien. ¿Y por qué ser y pertenecer? ¿Por qué ese título? Pues justamente tratando de manejar lo mismo que hablábamos de la canción de Tú vas primero, la importancia de conocerse a sí mismo, pero al estar bien con uno, es como uno puede compartir con los demás, ¿verdad? O sea, no puedes estar por la vida tratando el bien para todos sin comenzar por ti mismo. Entonces, ser y pertenecer, reconocerte a ti como individuo, pero sin olvidar que somos parte también de una comunidad, de una especie, de un planeta y de un universo que tenemos todos que cuidar. Claro que sí. ¿Y alguna de esas canciones del álbum es más especial para ti por algún motivo? Aparte de Andrés. Claro, pues bueno, dicen que cada canción, los compositores es como un hijo o una hija, en la cual dices, ay, cómo voy a decir que esta me gusta más. Pero fíjate que me llevé cosas muy lindas también en este álbum porque viene mi primera colaboración con uno de mis ídolos, un cantante mexicano, que tal vez también puede que lo hayan conocido. Cantaba esa que dice, duele el amor sin ti, duele hasta matar. Muchísimo. Bueno, ¿quién no conoce esa canción? Es del maestro Alex Sintek, que tiene esa canción con Anato Roja. Ah, Alex. Alex, sí. Con Alex, con K. Es que ya sabes, traía mucho esa onda como ochentera, ¿no? Psicodélica decía el buen Sintek. Y tengo esa canción que se llama Inmortal. Imagínate yo como fan tener una canción con uno de mis ídolos, porque él es un cantautor mexicano muy importante. Entonces, que me haya dejado hacer también una canción con él y a dueto. Y no solo que en una canción, hasta nos fuimos de gira por todo Estados Unidos. Qué bien. Entonces, es una de las canciones que más felicidad me ha dado. Ay, cuándo me alegro porque te lo mereces. Es que traes una onda y una energía que es fantástico. Y eso que todavía, ¿cómo se llama? Voy medio despertando. Por eso, qué bueno que vine aquí a Despi para despertar. Claro, que el programa se llama Despierta, justamente. O sea, que seguro que estás ya súper despierto. Y hablando de La Buena Onda, ¿qué te gusta transmitir en tus conciertos? Mira, sin afán de caer a toda esta cuestión astrológica, soy del signo Scorpio. Pasión, intensidad, a todo lo que da. A ver, ¿qué tengo por aquí? De La Buena, ¿eh? Ah, no, tengo otra cosa mejor en mi maquinita. Bueno, se quedó muy bien, ¿eh? Es un poco de uuuh. Fíjate que yo considero que la pasión y la intensidad es importante siempre y sea regulada. Pero en lo artístico ayuda mucho. Y en mis conciertos en directo, en vivo, eso es lo que a mí me gusta transmitir. Y más porque considero que los artistas nos debemos al escenario. Hoy en día sé que las redes sociales son muy importantes y llegan a muchos lados. Pero luego romper esa barrera de estar en el móvil o de que te vean en la tele a un escenario, pocos artistas logran esa conexión con el público. Entonces, yo sí soy de esa escuela que a mí me gusta que cuando me vean digan, oye, ¿qué le pasa a este tipo que está todo apasionado, entregado? Y eso también al final de cuentas termina empujando al público a que también dé lo mismo, ¿no? Claro. Y eso es un don, ¿no? O sea, el don de la música es un gran don, pero el de la conexión con el público y el don de gente ya también es otro. Es importante y se trabaja distinto. Entonces, es bueno que te hagas viral por algunas cosas, pero yo creo que quedas en el recuerdo de la gente cuando das un buen show. Sí, sí, sí. Tiene mucho mérito. Hablando de conciertos, ¿vas a venir en concierto a Barcelona? Cuéntanos eso. 21 de septiembre. Y yo había pensado, no, hombre, ya vamos hasta septiembre, ¿para qué hacer dos vueltas? Pero como soy mariposa monarca, dije, bueno, vamos a volar, no importa. Pero es que tenemos mucha ilusión porque nos hemos dado cuenta que les encanta la música romántica, vamos a aquella música con pasión y quisimos empezar a mover a ese público para que sepa de que el 21 de septiembre va a haber un artista independiente. A mí me gusta mucho cuando de repente encuentras nuevos proyectos o artistas y dices, oye, yo no lo conocía. Así me pasó con Andrés Suárez, déjame decirte. Yo no conocía de él el año pasado, no sabía quién era. Gracias a un amigo fue el que me dijo, escucha su música, me enamoró totalmente y mira hasta dónde llegamos. Esa es mi intención, que ahora que estoy viniendo para Barcelona, que la gente me pueda descubrir y que diga, bueno, vamos a ver ese tal rockmántico. Y estaremos además un sábado, sábado 21 de septiembre, que yo creo que cualquier persona puede ir. Los boletos están muy accesibles, nueve euros. Yo creo que es una buena oportunidad para conocer un nuevo artista. Qué bien, ¿se sabe ya la sala? Sí, es Paraígua. Paraígua. ¿Está en la zona de Barrio Gótico? Sí, en el centro de Barcelona, entonces, centro, centro. Un lugar donde, independiente, si no ubicas tal vez el nombre, ya sabes que si vas a estar por ahí, nos vamos a encontrar. Pero obviamente en mis redes sociales voy a estar poniendo todo para que también me sigan. Ahorita se las digo. ¿Ya se las digo por una vez? Claro, a quien no lo haya escrito, pues lo puede buscar en las redes sociales, que son... Claro, me encuentran como Fer Rivas, pero ahí te va el truco, Angie, porque luego todos... Ay, ¿cuál Fer Rivas? Se me ocurrió ponerle una H, y yo nunca pensé que la H fuera a causar tantos estragos, porque la ponen al principio, la ponen al final, la ponen en medio, la ponen, ya sabes. Pero se escribe así, F-E-H-R, F-E-H-R, Rivas, con V, y ahí me pueden seguir, escuchar toda mi música, este disco, todas las plataformas, y sobre todo que vayan viendo todo lo que estoy haciendo con mi deseo de venir para acá nuevamente. Claro, pues justamente te iba a preguntar de dónde venía lo del Fer, porque es verdad que suena a una palabra alemana, en realidad, con la H ahí. Mira nada más. Hay palabras alemanas que llevan esa H y luego la R, entonces no sabía bien bien de dónde había salido, y fíjate, es por la creatividad que te dio un día con una copa de vino, que es de vino tinto. Sí, es que sabes que yo dije, ya ves que la H es como un suspiro, y dije, quiero que cuando las chicas digan mi nombre, se escuche, F-E-H-R, ese suspiro, ¿no? Ya sabes, yo ahí con mi idea romántica, pero resulta que todo el mundo se equivoque, lo anda poniendo por todos lados, pero cuando vean ya la cara de este romántico van a decir, ese es, ese es Fer Rivas. Claro, y dar igual donde pongan la H, mientras hagan ese suspiro de Fer. Ah, claro. Sí, que ya sabéis, en su concierto todas hacer Fer. Claro, que se escuche ahí. Aunque te digo que de verdad ya muchos me ubican como el rockmántico, ah, el rockmántico, el rockmántico, y eso me agrada mucho. Claro, es que gusta mucho ese juego de palabras. Está bueno, ¿verdad? Maravilloso. Muy bien, pues, ¿nos vas a deleitar con un tema en acústico? He traído la guitarra, fíjate que muchos luego me la ven y me dicen, ay, ¿vas a tocar la guitarra? Y yo, no, la traje para la fotografía nada más. La ando cargando para todos lados como buen mariachi. Pero no, claro, a mí me gusta mucho tocar las canciones, mis canciones en acústico, porque también puedes encontrar la esencia de cómo nació. Tienes toda la producción luego, instrumentos por todos lados, pero en acústico también te lleva a ese momento íntimo. Así es que, si me das permiso a ti y a todo tu auditorio, les puedo cantar este tema de Tú Vas Primero. Claro que sí, lo estábamos deseando. Tómate tu tiempo, lo que necesites. ¿Cuándo ustedes llegan, estamos listos? Cuando estés listo tú. Esto es Tú Vas Primero, de Ferribas. Dicen que eres cifras reflejando lo que vales, pero ¿quién cuenta gotas en el mar? Dicen que eres solamente números impares, pero hay dos personas en el bar, siguiendo mi canción, uniéndose a temblar, llorando con mi voz, llorando con mi voz, dejándose volar. Yo te diré que eres todo lo que anda latiendo en tu pecho, yo te diré que Tú Vas Primero. Yo te diré que si vas a quererte contigo, me quedo y no importa lo que anden contando de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Dices que te falta tanta fuerza en tu pisada, pero vas dejando huellas al andar. Y dices que no puedes dar de ti lo que esperaban, recuerda que no puedes a todos sin contentar. Yo te diré que eres todo lo que anda latiendo en tu pecho, yo te diré que Tú Vas Primero. Yo te diré que si vas a quererte contigo, tú me quedo y no importa lo que anden contando de ti. Tu voz, buscando el latido en una canción, la letra perdida de un gran amor, que vive esperando el regreso. Mi voz, pidiéndole al cielo la compasión, y a veces me quiero y a veces no, perdido rompiendo el silencio. Yo te diré que eres todo lo que anda latiendo en tu pecho, yo te diré que Tú Vas Primero. Yo te diré que si vas a quererte contigo, me quedo y no importa lo que anden contando de ti. Y no importa lo que anden contando de ti. Y no importa lo que anden contando de ti. De verdad, tenerlo aquí al lado. ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Cómo ves? ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre es interesante cuando uno puede presentar... ¡Ay, gracias! Como dice Luis Miguel, ¡gracias! ¡Gracias! Es que qué lindo que además ella siguiendo estos espacios, Angie, y agradecerte a ti, a Radio Despy, que sigan creyendo en artistas independientes, que creemos la importancia de seguir continuando también trabajando con los medios a su favor. Sabemos la importancia de las redes sociales, pero qué bonito es también poder venir aquí, que haya ese reto de poder platicar con otra persona, presentar tu música en directo, en acústico, y toda la música es válida y muy sabrosa, como decimos en México, pero también es importante que haya artistas que sigan teniendo este deseo de traer canciones inéditas. Claro, que no nos falte, porque claro, lo tuyo, una gran voz, una melodía preciosa, que además es súper pegadiza, ¿eh? Esos estribillos, ¿eh qué dices? Porque estoy afónica, que si no me ponía a cantar contigo, ¿eh? Pero claro, que además con la guitarra aquí, y todo es que es una maravilla. Eso hay que seguirlo haciendo, porque las redes sociales están bien, pero se deshumaniza un poco, y el contacto humano es muy necesario. Es muy importante, porque al final de cuentas, de eso se trata el arte, ¿no? De conectar a través de la música, y bueno, yo muy agradecido, porque este mexicano, cada vez que viene y lo reciben con tanto cariño, pues yo me voy muy inspirado. Claro, y esos conciertos que decimos son necesarios, ¿no? Para tenerte ahí de cerca. Cuéntame la gira que has hecho por Colombia, Estados Unidos, México. México, que ahora voy a tener mi primer lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, que es uno de los lugares más icónicos de la Ciudad de México, donde tienes que pasar ahí para estar en el Auditorio, en la Auditoria Nacional, ese es el lugar que todo artista sueña. Por ejemplo, Luis Miguel, creo que tiene el récord de, no sé, todos los auditorios, 32. Ahora estuvo Cristian Nodal, bueno, manaba para allá, y es el sueño, ¿no? Y a mí me gusta mucho el proceso, Angie. Qué importante no saltarte los pasos. Entonces, el lunario es la antesala al Auditorio. Muchos me decían, Fer, espérate a que seas más grande para que seas al Auditorio. No, vamos al lunario, y de ahí vamos creciendo, porque también la gente se emociona de ir creciendo contigo, ¿verdad? Entonces, vamos a Ciudad de México, obviamente por acá en España, en Cataluña, que también te digo que se va abriendo ese espacio. Vamos a estar en Madrid, vamos a Valencia, que también hemos tenido un recibimiento muy lindo por allá. Y creo que después tenemos Estados Unidos. Sí. Hay una comunidad latina muy grande en Estados Unidos. Ahora también en Miami son este año los Latin Grammy. Tenemos ahí nuestro disco ya listo para ver si sale novinado. Esperemos que sí, que me demandes buena suerte todos los que están oyendo. Sí, sí. Entonces, hay mucha actividad, pero como te digo, tengo puesto mi corazón en seguir volviendo para acá y que cada vez seamos más los románticos. Sí, claro. Llévate un amuleto al concurso porque es una canción tuya. Claro, por eso le acabas de dar. Ese amuleto lo traigo para todos lados y ya me los voy a llevar a ustedes. Radio Despi va a ser parte de mi amuleto. Claro que sí. Porque de eso habla esa canción justamente, ¿no? De la importancia de tus seres queridos o de tus lugares, que cuando te tienes que ir a viajar o tener que emigrar, muchos que tenemos a veces que dejar nuestros países para lograr nuestros sueños, pues los llevamos en el corazón como un amuleto. Así es que me llevo sus gratos deseos ya como un amuleto aquí colgado conmigo. Claro que sí. Pues vamos a recordar tus redes sociales, el concierto, y entonces me voy a despedir de una manera que ahora te voy a explicar. De una manera especial. ¡Ay, bien! Bueno, que me gusta. Bueno, lo más importante, redes sociales para que aquellos que luego digan, ¿dónde dijo Fer que iba a estar? Entrando a las redes sociales me encuentran como Fer Rivas, F-E-H-R Rivas, que me siguen en todas las plataformas. Con V. Con V, sí, también. También existe con V. Claro, sí. Te digo que yo había pensado que hay Rivas, es un poco común, y ahora resulta que tengo muchos familiares. Hay muchos Rivas por todos lados. En Cataluña, en Cataluña. Entonces, en las redes sociales voy a poner lo de este concierto, 21 de septiembre. Pueden adquirir los boletos, ahí tenemos el link, o en la página ferribas.com, y que vayan y escuchen el disco de Ser y Pertenecer, porque son nueve temas que ha gustado bastante. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más me hace falta? Que no se me vaya a ir. Tú vas primero, que es el single. Sí, con Andrés Oas, que cantamos. Inmortal, con Alex Sintek. Y este tema que acabas de decir, la de tu amuleto, es un tema muy bonito, que muchas personas que te digo que han emigrado lo han adoptado como un himno de vida. Claro, pues tú no te preocupes, porque voy a nombrarlas todas. ¿Por qué? Yo tengo una tradición en este programa, que es que me despido de los cantantes con un mensaje, pero a través de los títulos de sus canciones. Uy, ¿y van a ser los nueve? O al menos el que... Yo creo que sí. Venga, eso me emociona. Ahora luego los contaré. Voy a prestar atención. Están los contando. Pero antes de hacerlo, recordar que vuelve, Fer Rivas vuelve, para estar en concierto el 21 de septiembre. Anotado ahí, en Barcelona. Y también quiero volver para estrenar las nuevas instalaciones, a ver si me invitan nuevamente. Ah, claro. Yo con gusto vuelvo a venir a cantarles. Claro, como sabemos cómo te pone, por eso te invitamos, como una frase. ¿Sabes para qué me pongo? ¿Para qué me invitan? Si ya sabes, para yo decir, vale, ¿para qué me invitan? Si ya sabes. Pues te invitamos, te invitamos al estudio. Porque justo en septiembre inauguramos, o sea, que vas a venir justo a los canapés, al cava, al cava, al champán. El clásico que llegan, vamos a la fiesta, a ver qué garra por ahí. Cantaré un par de temas, ya verán. Hombre, mira, vamos a hacer ahí un intercambio. Pues mira, me voy a despedir de ti, como he dicho. Fer, Rivas, si tienes dormido el corazón, huye de eso como un fugitivo. Sal a la conquista, que lo que se hace por amor, te aparta de los mala vida, y te hace inmortal. Recuerda que tú vas primero, y cuídate llevando siempre encima tu amuleto. Uf, qué belleza, bravo, el aplauso, el aplauso. Qué increíble, qué hermoso. Y sabes qué, ahorita que lo dijiste de esa manera, me emociona porque hacer un disco, conlleva hoy en día, pues todo un trabajo, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a los singles, a los sencillos, y ya cuando lo pones en disco, dices, en realidad, todas estas canciones tendrán sentido juntas. Yo de que lo comentaste, lo cual te agradezco, pues sí, es un disco muy sincero, que como en tu ahorita escrito que leíste, pues sí, tiene el corazón romántico, y te agradezco Angie, de verdad, por tomarte el tiempo de conocer más este romántico, y poder complacer a todo tu auditorio, mostrando más de Fer Rivas. Claro, pues todos los que nos estén escuchando, a buscar estos temas, dormido el corazón, fugitivo, la conquista, lo que se hace por amor, los mala vida, inmortal, tú vas primero, y amuleto. ¿Y qué crees? Falta un tema, una canción ahí, con la cual yo cierro todo eso. Ah. En la canción, ahí viene el título. Quiero agradecerte a ti, a todo tu auditorio, a todos los que han hecho que pueda venir este Fer Rivas, y lo único que te puedo decir es, te quiero. super aplauso. Aquí también te queremos mucho, y queremos que vuelvas a esa nueva emisora que tendremos a estrenar. De verdad, que de todo corazón, cantas como un dios divino, y te esperamos aquí en septiembre. Así será, ahí los espero, y bueno, nos seguimos viendo por aquí, y escuchando por Despi. ¡Gracias!